Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me voy a tomar un veneno Si me sigues molestando Yo te diré que soy ajeno Si me sigues molestando Yo te diré que soy ajeno La cachaca tiene un güey La cachaca tiene un güey La cachaca tiene un güey Que lo llaman la esperanza Cachaca tiene un güey, la cachaca tiene un güey, la cachaca tiene un güey, que lo llaman la esperanza Y esa niña anda buscando, cuchillo pa' su garganta Y esa niña anda buscando, cuchillo pa' su garganta De Cienaga Santa Marta, de Cienaga Santa Marta, tengo mi tiempo perdido De Cienaga Santa Marta, de Cienaga Santa Marta, de Cienaga Santa Marta, tengo mi tiempo perdido Enamorado de Claudia, pero no lo he conseguido Te he enamorado de Claudia Pero no lo he conseguido ¡Otra copa! Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia Por el amor de Claudia me voy a tomar un veneno Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia Por el amor de Claudia me voy a tomar un veneno Si me sigues molestando, yo te diré que soy ajeno Si me sigues molestando, yo te diré que soy ajeno ¡Suscríbete al canal!